Y desde tu lanzamiento hidráulico, México, ¿Quién? ¡A Cumbia! Las cicatrices no sanan, son las heridas del alma Las que dan furia a la vida cuando te traicionan la mujer que amas Imaginarla en la cama, de otra persona te mata De celos como si no hubiera o existiera tan solo un mañana Pero la dejaste sola, la humillaste todo el día Yo espero una oportunidad para regalarle enterita mi vida Lamento comunicarte, que estaba desnuda y dormida Agotada hasta el alma y disfrutamos lo que ella ya no conocía ¿Por qué? ¿Qué hora? Alquilo una habitación, la invité por una hora Se apagan las luces del cuarto y la noche mejora Le llegaron mensajes y solamente ella los ignora Le canta en la cama y dijo que es mi admiradora Me trata como rey, la trato como ella lo adora Me dice que la besa y la me canto si no llora Ella y yo fuimos uno por ahora Si tu cama está vacía Dijo que contigo no quería Deja mostrar que mentía Que yo rezo que esa es mía mujer Nos tocará a escondidas Las sábanas están frías A mi caso ni me hacían No hay por qué no se pregunten por qué ¿Por qué llora? Alquilo una habitación, límite por una hora Se apagan las luces del cuarto y la noche mejora Le llegaron mensajes y solamente ella los ignora Él le canta en la cama y dijo que es mi admiradora Me trata como rey, la trato como ella lo adora Me dice que la besa y la me canto si no llora Ella y yo fuimos uno por ahora Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Contigo Ahora está mejor Ahora está mejor Conmigo Acabits Estudios Acabits Estudios Acabits Estudios Y desde Y desde tu lanceridad ¡Cumbia!